La Secretaría de Marina Armada de México Efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron cerca de una tonelada de presunta cocaína a 148 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero. En un comunicado de prensa, la Marina informó que, el pasado sábado por la noche, personal adscrito a la octava región naval con sede en Acapulco, Guerrero, aseguró una embarcación menor la cual contenía en su interior 19 costales y un paquete con casi una tonelada de la presunta droga. Te puede interesar, a mis hijos los mataron los policías. Asesinato provoca salida de alto funcionario en Orizaba se indicó que, dicha acción se llevó a cabo, tras efectuar una operación de vigilancia marítima. Cuando, una aeronave de la Armada de México avistó una embarcación con carga sospechosa, estableciéndose una operación conjunta con unidades de superficie, buques, unidades aeronavales y personal de infantería de Marina para su intercepción. Ahí, lograron inhibir la presunta acción delincuencial cuando la embarcación infractora dio el playazo, llegó a tierra firme, en playas de la población El Calvario del municipio de Petatlán, en la costa grande de Guerrero, en donde los tripulantes se dieron a la fuga. Durante esta operación elementos navales aseguraron una embarcación tipo reformeña con dos motores fuera de borda de alta potencia, misma que transportaba los 19 bultos, y un paquete con un peso aproximado de 800 kilogramos de presunta cocaína, así como 42 bidones de combustible de 50 litros cada uno, 19 llenos, 22 semivacíos y una vacío la carga ilícita. El combustible y la embarcación asegurados fueron entregados a las autoridades competentes de esta localidad, para determinar el peso ministerial, realizar las pruebas, así como la integración de la carpeta de investigación correspondiente. ¡Suscríbete al canal!